Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagueline, vamos a hacer una nueva serie de Utis World Smash? Nunca pude ir, la verdad, a la serie antigua lograr mi objetivo de ganar la serie, o sea, de ganar el juego en sí, y voy a darle una oportunidad nueva a este juego, en realidad me va a dar una oportunidad a mí porque yo fui el que no pude, voy a utilizar a Boris como personaje principal, porque creo que es uno de los mejores en tema de slots por lo menos, y es básicamente importantísimo tener una gran cantidad de slots, y nos vamos a centrar primero en colectar todas las cosas de la casa, que es como lo más básico en este momento, y eso es lo que vamos a hacer, lo estamos haciendo bastante rápido, la verdad, no veo que nos demoremos mucho, nos vamos a demorar bien poco en esto, Les voy a intentar mejorar esto un poco porque necesito hacer las herramientas principales, siempre un consejo chicos, es muy importante hacer las cosas básicas para poder partir, y luego centrarse en cerrar todos los huecos de, o los hoyos de sus paredes para que no, no tener problema alguno con las raids que te pueden hacer, o sea, la noche tienen a atacar, y eso es realmente muy fastidioso, y suelen quitarnos todos los recursos que tenemos, y suelen herirnos, y eso es algo que nadie quiere, así que voy a hacer esto que es el metal workshop, que es para poder crear objetos como balas, herramientas, o ese tipo de cosas, eso es lo primero que voy a crear, yo sé que tengo que crear camas y todo el tema, pero, me va a hacer la vida un poco más simple, si tengo herramientas también, se está encabando y se va a morar un montón de encabar, aunque sea una pala, como que, aunque sea lo básico, una bala, aunque ya están terminando, pero igual, una pala es necesaria, eso nos va a ayudar mucho, entonces ya terminó, Marine, y vamos a ver que es lo que encontramos por este lado, vamos a agarrar a Marine, y vamos a decirle que vaya para acá, y ya no tengo materiales para hacer la cama, y ese tipo de cosas, que son materiales básicos, la verdad, pero bueno, entonces ya tiene palas, si se dan cuenta, y la velocidad con la que lo hace, es mucho mayor, está cerrado, y quiero ver una cosa, voy a mandarlo para allá, a él lo voy a mandar a recoger esto, solamente puede esforzar eso con una herramienta, así que no voy a poder hacer eso por ahora, pero estamos bien escasos de cosas, pero aunque sea, bueno, vamos a intentar sacar lo mayor posible, de esto, así que le voy a decir a ver si ella puede hacer algo ahora, y voy a hacer una cama, entonces, ahí puedes hacer la comida, y este es que te permite calentarte, pero por ahora solamente voy a hacer una cama, es como lo básico, este es una estufa, así que tenemos esa ventaja, de que tenemos la estufa ahí, y para abrir estas cosas, necesitas el scroll button, como una cosita que hace que rompas el, que rompas, voy a aprender eso con una llama, o sea, con un trozo de madera, no me quiero gastar mucho, la verdad, y voy a decirle a él que, está todo cerrado, voy a decirle a él que vaya a sacar nieve, es algo importante, que es Boris, Boris definitivamente es Boris, es el pilar para mí, por lo menos de la serie, porque es el que más puede sacar, por decirlo de alguna forma, cosas cuando va a un sitio, cerrado, y aún tenemos material para poder hacer, está lloviendo si se dan cuenta, y eso sería bueno, o no, está nevando todavía, sería bueno para utilizar y poner una máquina, afuera de agua, eh, ah, pero está cerrado, verdad, no me va a dejar, estoy con un poco, de como seca la garganta, pero voy a esperar que él termine con eso, la verdad que es bien temprano, y he logrado hacer unas cosas bien rápidas, va a terminar eso, que es lo último, y lo voy a mandar adentro, lo voy a mandar adentro, acá, pero, ojo, cierra la puerta, no la dejes abierta, nunca hay que dejar la puerta abierta, chicos, en serio, ya llegó la noche, estamos todos listos, él se va a quedar cuidando, tiene 10 slots, ella se va a quedar durmiendo, sleep in bed, no, entonces es eso, porque si le pone sleep acá, va a dormir en el suelo, entonces, se podría resfriar, él va a ir a buscar suministros, va a ir acá, a este, comida, un montón de material, y cosas por el estilo, entonces prepararme, voy a llevar, no, eso no, voy a llevar solamente la pala, que es como que, lo único, que me interesaría llevar, para poder, si es que hubiera tierra o algo, sacarlo, intenten caminar, no corran chicos, sino caminen, con el botón derecho, caminan, no metan bulla, no se enfrenten a nadie, intenten no herir, a su personaje principal, porque, podrían perderlo, y es el peor fracaso, la verdad, si lo llegaran a perder, es como que, muy muy complicado, ya que, él es, Boris es el que más carga, el que más carga de todos, entonces, intentemos, que no le hagan daño, entonces, aquí yo no veo nada, todavía, él está ahora con la pala, y él, va a hacerlo mucho más rápido, la verdad, no lo va, si no tuviera una pala, lo haría a mano, y lo más probable, es que nos demoraríamos, mucho en sacar las cosas, pero como tiene la pala, tiene la facilidad, de sacar las cosas, entonces, voy a agarrar todo, lo más probable, es que me quede sin espacio, pronto, pero claro, son siete slots más, o sea, siete espacios más, que no tienen todos los personajes, que, la verdad, esto lo hace increíblemente bueno, porque, vas a agarrar mucho más, no tienes que estar viniendo, 500 veces, no voy a leer los textos, porque, para qué, son cosas que para mí, no son tan importantes, la verdad, y, tengo pastillas, por ejemplo, café, eso también son importantes, pero bueno, tengo todo, no tengo más espacio, y me voy a ir, la verdad, me voy a ir, porque, necesito irme de acá, ya no hay forma de acá, así que, supongo que el entrado, está por acá, siempre miren, a ver, qué es lo que hay, son ratas, así que no, no creo que sea problema, yo creo que ellos, están acá arriba, viviendo, donde hay fuego, eso es lo que yo creo, voy a, obviamente, irme sin meter bulla, y estaríamos saliendo, de este lugar, por esta noche, y volviendo, el día siguiente, a, a revisar, qué, qué, qué se nos quedó, entonces, día 2, Martins, y Spell, continúo, de este lugar, si no se vea, así que, entonces, ella durmió, él está, ella está solamente así, nada más, tenemos una comida, así que, antes de cocinar, cualquier cosa, me gustaría, me gustaría, me gustaría que durmiera, no tengo, aún los materiales, o sea, fui, traje varias cosas, pero, no tengo los materiales, un poquito complicado, la verdad, siendo que, necesitamos los materiales, entonces, voy a hacer eso, por un simple motivo, lo voy a meter a dormir, no quiero, a este tipo, no quiero que, tenga problemas, pero si le quiero dar comida, tenemos solamente, un pollo de comida, y tenemos que, son cigarros, creo, entonces, lo voy a mandar a comer, o sea, no tenemos, así que no, voy a mandar la comida, todavía no voy a comer, voy a, esperarme un rato, ella fue la que descansó, así que, le toca, le toca trabajar, mientras que Boris, y el otro chico, descansan, hace un poco de frío, pero, podemos resistir, la verdad, no, no sé, esperemos que no se rompa, la pala, porque, se puede romper, se va agotando, la cantidad de uso, y son bien necesarias, la verdad, entonces, veamos, ahora que vamos a sacar, algo interesante, la verdad, vamos a ir abajo, nuevamente, a, a sacar eso, y terminar de, sacar los materiales, necesarios que tenía, en la casa, que es como lo principal, sacar todo eso, y luego empezar a tapar los hoyos, o los huecos, o como quiera llamar, les dice, necesito comida, y claro, solo tengo un pollo de comida, y no digamos, que es bueno, ahora tengo dos, pero, igual necesito hacer la cocina, en la cocina, lo que hace, es darle como más, aún, más, eh, concentrado, en el sentido de comer, o sea, llena mucho más, mucho, mucho más, entonces, voy a darle comer, a, a dos personajes míos, primero voy a ir, acá, y aún no puedo, o sea, me está pidiendo más madera, y no tengo, y comérmelo así, sería, la verdad, que es un desperdicio, pero bueno, voy a tener que hacerlo, no me queda otra, eh, si no encuentro lo necesario, acá, voy a tener que comer, veamos, igual aún, falta revisar mucho, lo otro, chicos, ya me voy despidiendo, estamos con el tiempo, así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like si no olvido, comenten abajo, y saben que abajo, me verá el link que dice, únete al equipo, le hacen click, y nos va a ir directamente, desde ahí, se comunican con ellos, esperan su respuesta, y en base a la respuesta que les den, eh, ya saben que, si fuera positivo, lean el contrato, no lo firmen de inmediatamente, asegúrense, de que realmente están firmando algo que les conviene, algo que realmente para ustedes es importante, porque, como les digo, su canal es muy importante para ustedes, y siempre tienen que valorar eso, eh, así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy, está en medicina, y se está recuperando, ¿no? y él, sigue con hambre, pero, voy a intentar, ayudarlo, y darle comida, más allá, alguien va a tener que ceder, o sea, no, la comida se acabó, y sigue con hambre, y ella también sigue con hambre, así que no hay nada, no hay mucho que se puede hacer, así que eso, nos vemos en el próximo episodio de This Warrior's Mind, cuídense, y ya nos vemos, chicos. я, hambre, yidet, así que no hay nada, no hay nada, así que no hay nada, Y, esto se Gods viven, y, Gracias por ver el video.